Encuentro super estelar en relevos australianos Lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo Capitán del bando rudo, Volador Junior Capitán del bando técnico, La Sombra Así llegan los rudos a este combate, será así señores Hoy ya descalificó el tirante Están utilizando ahí los bats, hijo del fantasma Muy mal, muy mal por los rudos Estos dos hombres también ya firmaron el compromiso de Máscaras Pero qué manera tan negativa de empezar la lucha O sea, ya valió, ya valió Oye, el tirante ni siquiera nos dejó sentarnos bien ¿Cuál tirante? Ya ves que ya hay dos Hay dos, ¿verdad? ¿Cuál de los dos? El que está ya en el rumbo de batalla de 6x6 No se vale, caray, o sea, ha sido la primera caída más rápida en toda la historia ¿Por qué hace eso el tirante? Sí, rompió récord Anda muy quisquilloso ese hombre Por favor, dile algo a tu compadre, Miguel No Es compadre de Magadán, ¿eh? Es compadre Magadán Sí, sí, sí Bueno, pues aquí está Marco Corleone Pero socio de Miguel Qué manera de arribar al cuadrilátero de los rudos Vea usted, aquí, el momento en el cual Está golpeado de la espalda Volador Jr. Volador Jr. Laverno y Mephisto Vienen enfrentando a Marco Frutti Dimare Corleone a la sombra y a Roche Aquí observamos a la sombra, aquí observamos a la sombra, como está, como ropa entendedero de vecindad en la colonia doctores, mientras tanto ya lo pone de pie Volador Jr., lo jala de la máscara, qué duelo Veremos en la lucha super estelar de los 80 años de la mejor lucha libre del mundo Un cuadrangular espectacular de máscaras, Miguel Así es, efectivamente, ahí van a estar estos hombres, Volador y la sombra Y vienen ahora los hijos de la Berro, así sostienen a la sombra Para que Volador haga de las suyas Aquí, en este movimiento, en este espaldazo mortal hacia el frente, librando la cuerda superior Volador llega a Roche, aquí está la repetición, ve usted El impacto ahí que se lleva a la sombra Y ahora Roche, que se encarga de a Berro, pero al rescate Volador pide el apoyo ahí de este que es de Mephisto Y así van a atacar al de Tala Jalisco Lobardo Tal es así, Miguel, y aquí viene la artimaña del montonero Roche a toda velocidad, solamente se le ve el humo Y aquí, Bephisto lo deja tranquilito Le da su tranquilizante Roche, todo relajado, busca la puerta más cercana Y hace la seña de amor y paz No pasa nada, todos somos hijos de Dios, dice En el momento en que Marco Corleone Tiene que salir también por la puerta del otro patio El Tirantes se da vuelo haciendo señas a diestra y siniestra No sabemos qué dice, pero él está marcando muchas cosas Bueno, pues vamos a seguirle la corriente al Tirantes de que sí sabe el reglamento Ahí está Mephisto En franca persecución sobre Marco Corleone ¿Cómo ves esta caída? Hijo del fantasma Ojalá que pueda reaccionar Marco Corleone Que el águila italiana que está regresando a los cuadriláteros después de una lesión La sombra, un gran luchador, para mí uno de los mejores de la actualidad Que además acaba de sufrir una lesión, un esguince en uno de sus tobillos Y lo tenemos aquí batiéndose en duelo con el volador Esperemos que la lucha se componga Que Roche pueda demostrarnos por qué es el toro blanco Eso es cierto, lo del esguince Qué bueno que lo mencionas Fue la semana pasada y este hombre es un auténtico superhéroe Y también recordarle a todos los pequeños que nos siguen a través de su aparato receptor En Televisa Deportes Que no lo hagan en su casa Que ellos son luchadores profesionales Nada más rápidamente ¿Cuántos años llevas tú de luchar? Ya tenemos 13 años luchando Y para subir ahí al cuadrilátero tienes que tener por lo menos 4 años Pues yo empecé a entrenar desde los 4 años de edad Todas las modalidades de lucha que existen Y para subir a un cuadrilátero además de ser valiente y ser fuerte Tienes que tener un profundo respeto por este deporte Efectivamente y la patada a la filomena por parte del volador junior Estos rudísimos están al ataque fenomenal Con toda la energía, la proteína, el carbohidrato y la estamina De un costado a otro la danza del coyote y el correcaminos Las tijeras voladas son por parte de la sombra Hace que se levante la gente en el Templo Mayor de la Lucha Libre Inaugurado en el año de 1956 Pero se baja el ritmo Queridísimo Miguel Inárez y Rox Y bueno pues aquí está Rush Frente a Berno y se la va a llevar a C de esta manera Y luego el remate pero llega Mefisto ahí Al rescate de su compañero Estos son los hijos de la Berno Y ahí precisamente mostrando la sincronización El ataque en Sociedad Esquiva ahí Rush Y llega con patada sobre Mefisto Hace fallar a Berro Y ahora Marco Corleone El águila italiana Y no lo puede creer a Berno Marco Corleone cuenta con el apoyo del público Y tendrá que echarle ganas al asunto Valora E para enfrentar a Marco Corleone Y ahora viene Rush Por encima de la tercera Señoras y señores Estamos en lo más excitante de esta lucha Viene Marco Marco Corleone Impresionante Y así como voló Marco Corleone Vuelale a pedir tu internet de Cablevisión El vuelo fue espectacular por parte del Frutti Di Mare Y este es el duelo que todo México quiere verse Verán las caras Junto con el último guerrero Y junto con Atlantis Observen a máxima velocidad Metiendo primera, segunda, tercera, cuarta El full injection El litro Y ojo Con el castigo ahora sobre el maestro Sobre el profesor Tirantes El castigo ¿Qué pasa? Yo no entiendo Hay un foul Le quitan la máscara Y toque de espaldas A la una A las dos Y a las tres Esto es una confusión Miguel Bueno pues aquí está el triunfo Los técnicos Marco Corleone Rus y la sombra La primera por descalificación Y esta segunda Así de esta manera Decreta la victoria el Tirantes Definitivamente una manera peculiar de ganar Pero yo creo que en este tipo de compromisos Esta va a ser la estrategia Ganar A como dé lugar Volador trató de fablearlo Y la sombra dijo Bueno pues si vamos a entrar En esa En ese tipo de atmósfera Pues vámonos Pero el técnico no puede hacer eso Claro que si puede